Cada vez que usas pirotecnia, los chicos y las chicas con autismo se sienten profundamente agredidos. Cada vez que usas pirotecnia, mi hija siente que le gritás fuerte, 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 a punto de no soportar el grito. Por eso, te pedimos que en estas fiestas no uses pirotecnia. Desde el 2019, rige una ordenanza en la ciudad que prohíbe la venta y el uso de la pirotecnia sonora. Cumplamos y cuidemos a quienes más lo necesitan. En la ciudad, todo el año, Pirotecnia Cero, Municipalidad de la Ciudad de San Luis. San Luis, la ciudad.